La agregaron el premio Maestro Lindor Ramón Quiruga. Salen muy juntos los competidores y trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista. El número uno va resueltamente en busca de la vanguardia. El cuarto en la tercera ubicación viene ganando terreno abierto, el número seis. En la cuarta ubicación viene corriendo y por el lado interior de la pista, el dos. Este presente es el número siete que gana terreno, más abierto lo viene haciendo. Y en busca de los puestos de vanguardia los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros. Y con lucha en la delantera por el lado interior de la pista, el número uno, a su costado exterior, gana terreno el cuatro. En la tercera ubicación viene corriendo el seis, en la cuarta ubicación abierto el catorce. Gana terreno abierto el siete, por el centro viene corriendo el dos. Los competidores en mitad de codo, viene dominando por el centro de la pista del cuatro. Le va tirando a ventaja al número uno, tercero viene corriendo el seis, en la cuarta ubicación el siete. Por el centro se viene desempeñando el dos. Los competidores enfrentan los 500 en el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes, no hay variantes, por el centro del cuatro. La vanguardia va resueltamente y busca la vanguardia. Abierto el siete, muy abierto, viene estropellando el catorce del fondo. Y en larga carga lo viene haciendo el número once, poniendo el dos los competidores. Los últimos 300 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera. Cuatro y siete, siete y cuatro, cabeza a cabeza. Viene estropellando abierto el once del fondo, lo viene haciendo el seis. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, poniendo el cuatro. Se desprende sin lucha, le va tirando ventaja al siete. Tercero viene corriendo el once, cincuenta metros, finales el cuatro, marca el camino. Paco, metro para el disco, se va a imponer el cuatro con clara ventaja. La segunda ubicación al siete, te presiona el once. Más atrás el seis, desde el fondo el cinco y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!